Es importante comunicarle a la comunidad tolimense y al país en general que la Policía Nacional de los Colombianos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la desarticulación de una importante banda delincuencial dedicada a la falsificación de medicamentos y distribución de los mismos. Este operativo se realizó con nuestro grupo judicial del departamento y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, donde se logran capturar dos personas, una de ellas se hacía llamar Bajet y la banda se denominaba los fármacos. Es importante resaltar de esta operación que esta empresa delictiva o criminal producía medicamentos falsificados y se distribuían en Bogotá y se exportaban también, los sacaban del país hacia Ecuador, Venezuela y posiblemente Perú. En esta empresa criminal se hicieron unos registros de allanamiento en una vereda del municipio de Melgar, Charcón Alto y se encuentran pastillas, más de 24 mil pastillas que son medicamentos para calmar el dolor, otros medicamentos para enfermedades terminales y también potenciadores sexuales comúnmente conocidos como el Viagras. Todos estos medicamentos eran falsificados y lógicamente en el mercado podían tener un valor de más de mil millones de pesos al salir a ser comercializados. Importante destacar de este operativo también que se logró la incautación de varios elementos y materiales con los cuales producían estos medicamentos, también la inmovilización y posiblemente un proceso de extinción del dominio de un vehículo y elementos, vuelvo y reitero, como hornos y trazadores de pastillas, marcadoras y demás.